¿Qué tal Isabel? Muy buenos días. Efectivamente es la primera de las reuniones de carácter preceptivo constitucional que marca nuestra Carta Magna. La primera de la ronda de consultas que a partir de hoy va a realizar el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Con un total de 15 partidos, aunque dos ya se han desmarcado. Esquerra Republicana lo hacía el viernes, hoy mismo lo acaba de denunciar Bildu. EH Bildu no estará por tanto en esta ronda de consultas que se van a celebrar de lunes a viernes en el Palacio de la Zarzuela. Con este calendario, hoy mismo efectivamente acaba de pasar el portavoz de Nueva Canarias, lo hará también el del Foro Asturias, la formación con la que iba coaligado el Partido Popular en Asturias y la única diputada Ana Oramas de Coalición Canaria. La jornada del martes comenzará a las 10 de la mañana con la reunión, la audiencia del Rey con Unión del Pueblo Navarro, que iba en coalición con el Partido Popular en Navarra. EH Bildu que se ha caído de esa audiencia del Rey, de esa ronda de consultas, porque no quiere ir al Palacio de la Zarzuela, su portavoz, y por la tarde, ya a las 5 de la tarde, irá Alberto Garzón a ver al Rey por parte de Izquierda Unida, Unidad Popular. Pasamos al miércoles, la jornada del miércoles comenzará con Aitor Esteban, el portavoz del PNV, verá a Felipe VI, luego Democracia y Libertad, Francesc Oms, pasará también por el Palacio de la Zarzuela, en Marea la marca junto a la que iba Podemos en Galicia, y Esquerra Republicana no acudirá a la audiencia del Rey, y por lo tanto, ese turno saltará, y pasaremos al jueves, donde ya vienen las formaciones más importantes de las que obtuvieron representación parlamentaria el 20 de diciembre. Por la mañana irá Compromís, la marca con la que iba coaligado Podemos en Valencia, en Comú, exactamente igual, en Cataluña, y por la tarde, a las 5 de la tarde, Felipe VI recibirá a Albert Rivera por parte de Ciudadanos. Se reserva el turno para el viernes a los tres líderes, a los tres portavoces de las tres principales formaciones en atribución de escaños en el Congreso. Podemos irá Pablo Iglesias por la mañana a las 10, a las 12 lo hará Pedro Sánchez, y por la tarde, a las 5 de la tarde, será Mariano Rajoy el que realice la audiencia con el Rey. A partir de entonces, sin turno, el monarca realizará una propuesta al presidente del Congreso, a Pachi López, para que uno de los candidatos se someta a la investidura, ya digo, sin plazo de tiempo. La pregunta que hoy queremos formularles aquí en Más Claro Agua, ¿quién debería formar gobierno? ¿Cuál de los dos principales dirigentes de nuestro país debería formar gobierno? Mariano Rajoy, si quieren votarle, 905-855-001, o Pedro Sánchez, si prefieren votar a Sánchez, 905-855-002. Y también a través de Twitter les proponemos que participen con cualquier idea en relación al gran asunto de la jornada. Comienza la ronda de consultas, MCA cita con el Rey, Isabel, para que todos nuestros espectadores puedan también opinar. Pues...